¿Qué es la campaña SOM DAFANSORAS? En el caso de emergencia y de gravedad decidimos que tenemos que dar algún tipo de respuesta a lo que está sucediendo y por ello nos juntamos y decidimos llevar a cabo cuatro mecanismos de defensa de derechos humanos. El primero es un informe de derechos humanos donde poder recoger las distintas vulneraciones que Jordi Palau explicará con más detenimiento para poder presentar en instancias internacionales y nacionales. El segundo es un dispositivo legal y psicosocial para dar atención legal a personas que puedan ser detenidas en estos días, que esperemos que no porque mayoritariamente la sociedad catalana lo que está haciendo es manifestarse desde la no violencia y digamos expresando su voluntad política sin ningún tipo de problema pero bueno en previsión de que pueda suceder o por lo menos en prevención hemos creado este dispositivo legal para dar asistencia jurídica, judicial a personas que puedan ser detenidas en coordinación con otros mecanismos en coordinación con otros mecanismos que han ido surgiendo en estas semanas. Concretamente hay más de 70 personas acreditadas y avaladas por entidades de derechos humanos, paz y desarrollo que llevarán a cabo sobre terreno en Barcelona observación en derechos humanos y monitoreo. Por lo tanto este dispositivo legal estará recogiendo esta información además de la otra información que nos vaya llegando y esta información una vez verificada será también incluida en el informe pero también puede servir para presentar denuncias penales si fuera necesario. Asimismo también como somos defensoras impulsamos un manifiesto que está colgado en la página web de la Federación Catalana de ONGs por el Desarrollo, la Paz y los Derechos Humanos la fede.cat barra sondafensoras ha abierto a todo tipo de adhesiones de colectivos, personas individuales, digamos del Estado pero en realidad de todo el mundo y que ya cuenta con muchísimas centenares de adhesiones. Todo ello para poner de manifiesto la situación en la que nos encontramos, poner el foco en lo que está sucediendo y alertar de que la situación es excepcional y que las entidades de derechos humanos vamos a dar una respuesta y esperamos por lo tanto que los organismos internacionales también la den y de hecho se ha hecho público que ha habido esa respuesta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!